¿Quién es el más poronga acá, eh? ¿Quién? ¿Quién es el más poronga en este conventillo de mierda? ¿Quién? Yo soy el más poronga, yo. Mientras que Los Simuladores, serie emitida del 2002 hasta el 2004, pasara la historia como la gran serie del post-2001, en un registro fantástico que daba riendas sueltas a nuestros más mejores sueños de venganza de la clase media contra las injusticias del sistema, en otro lado de mi Buenos Aires querido, un venteñoro encargado por un familiar del cuidado de una vieja casona porteña para evitar que fuera ocupada, acaba siendo él mismo, sin perspectiva ni horizonte, quien junto con unos amigos se convierte en el ocupas del inmueble. El derrotero del grupo irá edificándose en pequeñas escenas cotidianas, ir a pegar drogas, ir a encarar minitas, cuidar que no le usurpen la casa a los vecinos inmigrantes de al lado, conseguir alguna changa para parar la olla y cuidar al perro Severino, quien era la mascota del grupo. Esto, serie estrenada el 18 de octubre del 2000, se convirtió en una ficción de culto, con un Marcelo Tineri como productor y la gran pregunta, ¿la emiterán por Netflix? Eso y tantas preguntas serán respondidas en este video, acompáñame en este periplo que fue esta serie de culto que es Ocupas. Mi nombre es Richard y sean bienvenidos a esto que denominamos Enfocadísimo. Carmelo, por favor, más que nunca, dale play a la intro. Los primeros años de la DACA 2000 dieron paso a una serie de transformaciones en las producciones de ficción de la televisión argentina. La realización de la miniserie Ocupas, que hoy en día es considerada serie de culto, introdujo una nueva modalidad de representación a la vez que dio visibilidad a sujetos ignorados hasta entonces por las ficciones del momento. El éxito de público y crítica fue abrumadora para esa época la aparición de Ocupas en el año 2000. Marcó un punto de inflexión en la televisión argentina, cuya influencia se sintió fuertemente a los años inmediatos. La miniserie irrumpió en la pantalla chica proponiendo nuevos códigos de representación estéticos y de contenido impensado hasta el momento en el medio. La aceptación por parte del público y la crítica y el consiguiente éxito dieron la pauta a la necesidad de una transformación radical de gran parte de las aficiones televisivas. Ocupas paulatinamente comenzaron a representarse desde la ficción sectores de la sociedad hasta entonces ignorados, a partir de los recursos que dieron la sensación de estar frente a un nuevo tipo de realismo. La realización de Ocupas puede entenderse como un intento de renovación al presentar un producto de calidad en la forma de una ficción no tradicional que impacte por la crudeza de su tratamiento y la demostración de una realidad ausente en los programas de ficción del momento. Pero detengámonos un momento en las aficiones televisivas argentinas de fines de los 90 y comienzos de los 2000 para poder otorgar un contexto más claro a la aparición de Ocupas. Las telenovelas más exitosas desde entonces eran las comedias contumbristas de las productoras como Polkas, programas como Gasoleros, Campeones de la Vida, Calientes, El Sodero de mi Vida y tantos otros, en los que se retrataba una clase media baja idealizada y pintoresca con conflictos sentimentales en el ámbito familiar y barrial. Siguiendo el esquema propuesto por sobre los mundos televisivos, podríamos ubicar a estos programas dentro del mundo, se puede decir, ficticio, caracterizándose por la ausencia de signos del mundo, es decir, que en sus imágenes no rompían en ningún momento índices de la realidad. Los ambientes retratados solían ser agradables a la vez que extravagantes, tanto desde su escenografía como desde los diálogos. Ocupas se tramitió semanalmente los miércoles a las 23 horas durante casi 3 meses, con una extensión de 11 capítulos. La historia tiene como protagonistas a Ricardo, interpretado por un Rodrigo de la Serna impecable y que nadie lo conocía hasta esa época. Un joven de 24 años, ex estudiante de medicina que vive con su abuela sin rumbo aparente. Ricardo despierta de su letargo cuando su prima Clara le ofrece cuidar temporalmente un caserón desocupado, bajo una serie de reglas que el protagonista romperá de forma sistemática en los siguientes capítulos. Repasemos. No quilombo, no drogas, no música fuerte, chicas con discreción y no metes a nadie, absolutamente a nadie acá adentro. Recientemente instalado en su nuevo gas, Ricardo se reencuentra con un amigo de la infancia, El Pollo, interpretado por Diego Alonso, y conoce a Walter, a Ariel Staltarri y al Chiqui, Franco Tirri. Este grupo formará un núcleo protagónico y a medida que se entraba a su amistad, Ricardo ingresará a un mundo desconocido, haciendo algunos enemigos por el camino. En cada capítulo se desarrolla un tópico sobre el aprendizaje y las experiencias por las que atraviesa Ricardo y sus amigos. Probar drogas, robar, escapar de la policía, vengarse y conocer la amistad. La miniserie comienza con el desalojo por parte de la Policía Federal de una casa ocupada por un gran número de familias de inmigrantes y legales. La violencia de esta situación se refuerza con imágenes violentas provenientes de la enunciación televisual, que a través de recursos tales como movimientos brujos de la cámara, o sea, cámara en mano, planos muy cercanos, variedad de angulaciones y el sonido directo, sonido de ambiente, contribuyen a crear al espectador la sensación de estar ante hechos reales. Esta combinación de imágenes, de violencias, de imágenes violentas, producen términos que se podría decir CHOS, tanto un choque perceptivo como motivo en el telespectador. Impactando al público desde la primera emisión, el realizador reformuló los códigos de representación televisivos referidos a la forma y al contenido. La presencia de la calle, los exteriores naturales registrados con cámara oculta y los actores interactuando con la gente sin saber que están siendo filmados, se ajustan a ciertas ideas de realismo urbano profesadas por los responsables. En una edición especial titulada y dedicada al detrás de escena, los partícipes del programa señalaron la utilización de pocos recursos en la construcción de la puesta en escena y el aprovechamiento de elementos que existen en la realidad sin tener que ser modificados demasiado. Se enfatizó en la presencia de la ciudad como trasfondo con los personajes pululando por zonas céntricas y muy reconocibles, alcanzando un registro por momentos casi, casi de documental. Pero también tuvo un poco de suerte en su destino esta serie, ya que el éxito que tuvo la película Pisa, Birra y Faso, que fue escrita por Estañaro, editor de Ocupas, que podríamos decir que fue la precursora de este género que se estaba gestando, el señor Darío Bellorrel, una de las cabezas de Idea del Sur, quedó fascinado con el trabajo logrado por Estañaro en Pisa, Birra y Faso, le encargó un unitario de este estilo y así fue que en su cabeza se fue gestando la idea de Ocupas. Por un tiempo quedó revoloteando la idea de esta serie, hasta que por azar es el destino que involucra a Marcelo Tinelli y saliendo de la historia, un dato curioso que quizás solo pueden comprender del todo la gente de los noventas, es que la afición era producida por Ideas del Sur, productora de Marcelo Tinelli, rey de la televisión argentina ya desde esa época, desde ese momento. Al parecer, más allá de que en varias entrevistas dice haberse sentido integrado por el guión que le acercó Estañaro, co-escriptor con Esther Filman y Gustavo Muñoz, el cabezón Tinelli fue instado por el Confer, el ente regulador de radio y televisión, a producir ficción en la TV pública, Canal 7 en ese entonces. A partir de una serie de multas por pasarse del horario pactado a la grilla, es decir que la historia ha llegado a la pantalla por una pena, por una condena, y por la condición de los canales públicos experimentar con su contenido, dado que no siguen una lógica evidentemente comercial, no había lugar en los canales privados para ocupas, aunque luego de su éxito y sus tres premios Martín Fierro Mediante, fue transmitida en Canal 9 y luego en América. Además de marcar un hito para los televidentes, la serie marcó una manera de contar historias que luego encontró varias producciones en la televisión abierta. Tumberos y Sol Negro vieron enseguida mostrarnos la marginalidad reclusa en lugares de encierro, como lo son las cárceles y los manicomios. Y podríamos decir que hay una suerte de revival, con las actuales El Marginal y Un Gallo para Esculapio. Series con mucho más recursos y coproducidas con productoras extranjeras como TNT, Time Warner o a la misma Netflix. Ocupa se convirtió en una serie de cultos que hoy sigue estando presente y generando impacto con un grupo de fieles fanáticos que la recuerda e incluso la atrajo a esta época convirtiéndonos a sus personajes y a sus frases más recordadas en GIF y memes por todos lados, que deambulan por las redes sociales, donde constantemente se reclama que se le haga justicia pudiéndole haber una calidad digna, muy superior a la que hoy se puede encontrar en YouTube. Pedido que, para este cumpleaños número 21, bien podría estar cerca de concretarse, ya que se están llevando adelante negociaciones con Netflix para resolver finalmente asuntos de los derechos de los temas que integran su excelente banda de sonido. Conflito que traba su exhibición. Bueno, prepárense para caerse de orto, porque el pasado 17 de octubre Clarín publicó, como ven acá, que Netflix está en negociaciones para incluir Ocupas en el catálogo de su plataforma. Aquella versión fue confirmada por el líder de la banda El Matón Policía Motorizado, Santiago Barronuevo, durante una entrevista en Radio 221. Según comentó en el programa, Bruno Nastañoro empezó a convocar a artistas nacionales para reemplazar los momentos en que hay música de bandas extranjeras. El soundtrack original incluía canciones épicas como de Almendra, Sweet Generis y Pescado Rabioso, entre otros grupos argentinos. Además, himnos británicos como la talla de los Rolling Stones y The Beatles, pero estos últimos serían removidos debido a complicaciones con los derechos de autor. Era otra época de la televisión en la que se podía usar de todo y no había problemas con eso. Se pagaba un canon por mes y podías usar lo que querías, manifestó Barrio Nuevo, quien también será el encargado de musicalizarla. Aún se desconocen detalles de acerca de cuándo estará lista disponible en el servicio de streaming, pero no falta mucho, chicos. Y para culminar con estos datos, los 11 capítulos que componen la serie están disponibles en YouTube en una dudosa calidad para quien quiera saber de qué va la cosa. Puede aventurarse sin problemas. Más que lo visual, el escollo puede ser que el sonido que sea que se pierda y ciertos diálogos. Pero bueno, puede entenderse tranquilamente. A 21 años de sumisión, Ocupas no ha dejado de tener vigencia y por lo que se ve, la seguirá teniendo mucho tiempo más. Aunque tengamos presente cualquier parecido con la realidad, es mera coincidencia. Mis amigos, y por fin saliendo del modo redactor, les quiero decir que junto con los simuladores Ocupa, valga la redundancia, Ocupan un lugar en mi corazón. Hasta hoy en día no hay nada que supere estas dos series. Dejame en los comentarios cuáles son tus momentos favoritos de esta gran serie. ¿Quiénes son tus personajes favoritos? Y si pensás que Ocupa fue la serie precursora al marginal. Gracias por llegar hasta acá. Me gustó mucho hacer este video, no tenés una idea. Dame una mano con un buen me gusta. Compartirlo en tus redes que me ayudan mucho al crecimiento del canal. Suscribite si sos nuevo, que siempre subo contenido de calidad. Mi nombre es Richard y esto fue Enfocadísimo. Los quiero mucho. Chau chau. 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 Chau.